¡Aaah! ¡Aaah! Ahora me gusta hablar del... Calamar y hasta salmón Pero hasta un rojo nunca me pedí, esto todo está bien fuerte Vamos con el de salmón ahora Ya, ¿sabes qué yo quiero hacer? Probar el wasabi ¡No, no, amigo, no! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Yo soy Sinai por si no me conocen Y el día de hoy estoy en mi casa, no lo puedo creer Tenía demasiados días que no grababa en mi casa Y de hecho la intención de este video Era grabar afuera, pero fue una montaña rusa De emociones Y todo esto fue un epic fail Porque mi intención era grabar otro video Junto a mi amigo Carlos, que está aquí Muchas personas lo extrañaron, tenía demasiado tiempo Que no aparecía en el canal en mi vida y en todo El día de hoy había llamado a Carlos Para grabar un videíto a gusto, el cual él no sabía Ni tenía idea, pero fue un epic fail Así que acompáñenme Van a ver esta triste historia de una sinai del pasado Que no sabía lo que le esperaba el futuro Uy, estoy demasiado nerviosa por hacer este video Porque no sé si nos van a dejar grabar Ustedes saben que cuando yo grabo fuera de mi casa Ese es siempre mi problema Pero bueno, mi amigo Carlos ya viene en camino Y él no sabe nada que vamos a grabar este video Le dije que íbamos a grabar un video, pero no le dije de qué Porque no lo quiero sugestionar A que vea cosas donde no hay Quiero una opinión imparcial Totalmente sobre este restaurante Y después que comamos le va a decir Qué era lo que estábamos haciendo Ya estamos en camino al lugar Y él no tiene idea No sabe nada No me quiere decir nada Qué horror O sea, sé que le pregunto y lo único que me dijo es Es un local Y yo Comida Ajá, ¿de qué? Carne y yo Ajá, ¿qué más? ¿Me puedes decir en serio? No, no te voy a decir ¿Planes arruinados? Estaba cerrado Completamente Por algo habrán cerrado el restaurante Malaya vida No sabemos qué hacer Necesitamos grabar Pero No sabemos qué Estuvimos como unos 45 minutos Media hora Viendo qué caramba Pensando Qué hacíamos Así que se nos ocurrió Hacer un versus de sushi caro Versus sushi de libre O sushi barato Sushi barato Sushi Sushi Es la sushi Oh my God Entonces, bueno, empecemos con este video Porque hay hambre Sí, mucha Cambio radical de planes Cambio radical de video Cambio radical de comida Vamos a hacer un versus de sushi barato versus caro Y estamos esperando aquí el caro Mientras esperamos Este alcohólico se pidió una margarita de mora Amiga, hace calor No necesita Aparte, hoy todo es rojo Solo quieren que sepan que yo tengo como Diez años que no como sushi Así que ni me acuerdo que sabe esa vaina Entonces, vamos a estar probando eso Y acá tenemos una mentita Y nos dieron de cortesía Mientras esperamos Unos sushi Oye Tiene una chola Me veo Se agarraza bien con las manos Porque no sé Bastante Ah mira, esto es primero Del uno al día es que está en chola Es que pide uno Me trago la mano Coge lo que lo mando nomás Vamos a verla Vamos a ver este Epic fail número 2 del video del día de hoy Pero es así No 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 Este es mucha Expectativa Realidad No 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 Pero coge lo primero uno y luego el otro El otro va bien goloso con la mano Pudo Está divino Se le cae, se le cae, se le cae Éxito Ya nos están chorando Ya vamos en camino We are the champions, my friend Vamos a ver qué tenemos Ya les contaremos El sushi caro lo compramos en Noe Y nos salió en 26 dólares Pero este hombre se tomó una margarita ahí Y en total son como 18 dólares el sushi caro El sushi barato tratamos de pedir los mismos bocaditos Pero pues bueno, vinieron 25 bocaditos Vienen 1, 2, 3, 4, 5 salsas Viene jengibre, vienen 2 bocaditos de cangrejo Y aquí están 25 bocaditos Acá tenemos Noe Sushi Este trajo una mentita que está con su logo O sea, el branding aquí Por todos lados Tenemos los palillos que son diferentes a los de la comida barata Ya los vamos a mostrar Y luego acá tenemos también Los californias, los philadelphia, los atún Estos son de cangrejo Y estos aquí son de... No, estos son de camarón y de cangrejo Y aquí hay más orilla de salsa Esta es la salsa... Creo que es la de anguila Esta es como una salsa de mayonesa Es súper rica Esta es la de soya Y esta es de maracuyá o de parquilla Como le dicen a ustedes Vienen 2 bocaditos de cangrejo El wasabi Y el jengibre Es como el sushi más tradicional Que es arroz, pepino Y tiene un relleno como de cangrejo Conste que me está enseñando él a comer con palillo Porque yo agarraba el tenedor y lo pinchaba Spoiler, el cangrejo no es cangrejo ¿Hicieron como amigas? ¿Si? ¿Si? ¡Si! ¡Si! ¡Vargo verga! ¿Cuántos barcos te debo? Dos, ¿verdad? ¡Pámonos! Acabo de que me dan un vaso Por eso no me pitan Porque siempre quiero algo Lo siento ¡Pues gracias! Lo simulo Ok, ok, ok ¿Seco seco o con salsa? No sé Primero seco El arroz está bien, está suave Tiene el perfecto dulzor Porque el sushi, el arroz y el sushi Debe ser un poquito dulce Está bueno Y bueno, la capa de arroz es bastante finita Yo he comido otros que en verdad Son una hamburguesa así Y es esto de arroz Y esto de relleno Está bueno Mari, como siento demasiado pro comiendo con esta habana Ya dejé de ser chola Lo siento, yo subí un nivel Primera diferencia Son diferentes físicamente Los allá tienen ajonjolí Y los acá tienen huevillo de animal, de cangrejo, de camarón, del animal que sea Un pequeño sabor a vinagre que no me gustó, creo que fue el aguacate Y el arroz sabe más agrio Sabe como a mayonesa El arroz sabe más fuertecito, más... Tiene un sabor más fuerte Hay mucho sabor a vinagre Sí Y sabe a mayonesa Como sabor inicial me gusta más el de acá, el barato A mí me gustó el de suyo Pero en sabor general me gustó más el de Noé El de suyo En sabor general me gustó más el de Noé A ver, este de acá trae queso crema, trae salmón ¡Ay su madre! Trae aguacate Y creo que esto quizá aquí es pepino Bueno, cuando tú lo terminas mostrado yo lo agarro Pepino Una diferencia, mirad, este tiene como muy poquito ajonjolí Y en la cabina es forrado más ajonjolí Uno Así la japonesa cita ¡Has logrado! Y hasta ahí llego el sushi ¡Ja, ja, ja, ja! Perfecto Uno, dos, tres Esto no me gustó Definitivamente es el arroz acá que tiene algo Vinagre Porque tiene mucho vinagre Le sabe mucho mejor Mucho mejor el arroz No, y la ajonjolí de aquí está quemado Agua Este arroz del barato Es mucho más aguado Y la ajonjolí está quemado Y este ajonjolí, digo, este arroz está durito Vamos con el de salmón ahora Ya, ¿sabes qué yo quiero hacer? Probar el wasabi ¡No, no, amiga, no! Cheers Sí Sí Pero estaba rápido Probablemente la caja en el que yo probé entonces Porque al medio me costó rápido Es un sabor amargo Como ahumado al final Ok, este aquí es el larga por fuera Lleva atún simplemente Y el arroz El arroz es bien compacto ¡Ay, su madre! Estoy aprendiendo, lo siento Vamos Este no me gusta O sea, me gusta bastante el sashimi Que es como la bolita de arroz con el pescado encima Pero se pedía de camarón, de pico, calamar y hasta salmón Pero atún rojo nunca me pedía, esto todo está bien fuerte Verdad Está bien fuerte, sí Ya se lo vomito Te dije, le dije que iba a vomitar Miren, este roll tiene Atún por dentro Atún cocinado Y por fuera está el crudo Aquí, atún cocinado y por fuera está el crudo En cambio, este de acá Es solo el atún en el centro Crudo Es muy diferente Espero que sepa mejor Porque, uy, el de atún no No, marico, no Yo lo voy con la salchita porque si no Ahí le voy Totalmente diferente Pasa del atún crudo, ni se siente Pasa desaparecido por el atún cocinado Y no es atún en lata, si se siente que es atún cocinado No, está divino Este es horrible Me gustó, no es sushi Estos dos primeros El de atún sí, fatal Sí, o sea Es como demasiado sabor a... No es malo el sushi barato, es rico Pero el arroz sí tenía como un poquito de... El arroz es más aguado Tiene sabor más a vinagre Y sabe más a vinagre Y el ajonjolí sabe quemado Se nota que está quemado, es un jonjolí que está más quemado Pero fuera de eso está rico Fuera de eso está rico Se ve que es fresco Que es lo importante Sí, o sea No sabe a dañado o a pasado Pero el de atún sí Ojo Yo creo que en este de sushi Yo no soy como la mejor fuente de... Catadora Porque literalmente Creo que es mi primera vez comiendo sushi en 10 años Pues necesitamos por lo menos una vez al mes y no es más Claro, o sea Una gente aniñada Hashtag no soy aniñado Yo sigo comiendo arroz con menestra Yo no voy a pedir esto Yo necesito que algo me quede O sea, yo diría Si es como para una cita tú y otra persona O una reunión como que sea muy importante ¿Sabes qué? Una cita tú y otra persona Michael me viene a hacer... Fuera de cine y Michael Fuera de ellos Pero usted ve que... No, lo que quiere decir es O sea, si es para una cita o algo como súper importante Este Si es para una fiesta o una reunión con amigos Algo a domicilio Porque este es a domicilio Claro De acá Es más económico Viene mucho más Y no está malo, está muy rico Pero ¿Sabes cuál es mi duda? Que yo sé No es sushi Cuáles son sus instalaciones Pero este de acá No se ve mal Pero no puedo certificar cuál es la higiene al hacer el rollo Y por eso Y porque el pescado crudo y el pescado en general Es tan delicado Prefiero pagar más Sí, o sea O sea, yo he comido varias veces Nunca he tenido ningún problema Pero viéndoles desde tu punto de vista Sí es bastante... O sea, no te ha pasado Pero en algún momento ponte que Se le pase algo O sea, es que son normas de higiene Que uno tiene un local certificado Y que uno pueda ya formar su pego Si te pasa algo Claro, bueno, es verdad Acá... Es... Se llama Fusión Sushi Y su Instagram es Fusión Fusión Shishi Es que lo tengo guardado en mi celular como Sishi En vez de Sushi Shishi No sé por qué Y bueno chicos, este ha sido todo el video Espero que les gustara Si te gustó dale un like Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho súper fácil Dándole un botón suave Y quiten suscribirse y activa la campanita Yo subo videos todos los sábados a las 5 de la tarde de Brecador Pero antes de irte Déjame acá abajo un comentario ¿Cuál de estos dos opinas tú que está mejor? ¿El barato? ¿El caro? ¿Cuál comprarías tú? O danos recomendaciones de lugares de sushi Donde tú vas a comer sabroso por tu ciudad Y síganme en Instagram Porque ya no estoy siguiendo videos ArrobaCarnuchio04 Te mando un beso enorme Y nos vemos en un siguiente video ¡Chao! ¿Ahora sí voy a comer? No No Con el poder del Señor y todos los santos Padre debe sufrir Por el cuerpo de Cristo Padre nuestro tú que estás Te volviste loco y te estoy grabando ¡Cara de verdad! Y yo guardo que mongo un poco No puedo mezclar bien Amiga pero si te metiste un bolón a la boca ¡Cara de verdad! Me encantador risa Ha, 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 ha.. . No, 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 no Ya que voy a vomitar, no voy a reír Ya Ya que va a rica que rica No puede ni tragar la comida que la tiene Ni con la garganta Le sube ni le baja Me pongo en el trogón Mamá, ¿por qué? Cuando digo que me estaba ahogando era en serio No aguantaba la risa Pero bueno, si ya está esta parte del video, comenta Obviamente pues un taco no El emoji del sushi